Vamos a informar bien de cómo se va a apoyar, es que se usaba el discurso de las pymes para que los más grandes sacaran provecho y al final a las pymes no les llegaba nada y sólo eran los muy grandes los que se beneficiaban. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de apoyos del Banco de México, lo estoy planteando porque seguramente los del Banco de México están escuchando o les van a comentar de que vamos a estar vigilando, nada, imagínense de que empiecen a rescatar a empresas quebradas y que suceda lo que pasó, bancos quebrados, banqueros ricos. No, no se pueden socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Gracias.